Hemos visto por TikTok, amigos, su contenido Tiene unos reales caldos de pata, de cabeza, de lengua De todo el animal, le han metido a la olla Y han sacado varios tipos de caldos A ver, ¿qué tenemos hoy, señor Luchín? Caldo de cabeza y pata res Bien concentrado Claro Mira, nos hemos pedido tres platos Este es el cardo de cordero Mondongo Mote, bien espesito, con papa ¿Le habrán hecho el lavado de aida? Yo supongo que le habrán lavado bien la oreja, ¿no? Harto colaje, ¿no? ¿Qué tal, mis queridos amigos guariqueros del Perú y del mundo? Bienvenidos a otro riquísimo video de madrugada No tanto de madrugada Era para haber salido de madrugada, pero ya... Justamente este lugar atiende a partir de las 5 de la mañana Y después de haber probado 10 tipos de caldo en diferentes distritos de Lima Ahora le vamos a dar oportunidad a otro tipo de caldo que también es buenazo Y creo que lo consumen en todo el Perú, ¿no, Mickey? Sí, claro Creo que tiene sus zonas, que es especialmente en la sierra del Perú Yo soy de la selva y también lo preparan allá también Pero son personas que viven de la sierra, que han emigrado y se han ido a Pucalpa y lo preparan Y bueno, este lugar se encuentra en el distrito del Rimac En siglos, como mencionaba, Panchinga, tienen a partir de las 5 de la mañana Estamos tarde, entonces Ya son las 6 y media Aunque la vez pasada ya, este lugar ya hemos visitado anteriormente para grabar Pero llegamos plan de 8 y media, 9 y eso que era día de semana Y ya se había terminado casi todo Así que habíamos quedado en regresar súper temprano Y es momento de ir para allá, aparte que está que hace bastante frío Van a ver ahorita las imágenes de cómo nos está recibiendo Lima ¡Vamos! 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 O San Martín No, ese es el Rimac, amigo, el Rimac Este es San Martín y este es el Rimac Tío Luchito pertenece al distrito del Rimac Hemos visto por TikTok, amigo, su contenido del tío Luchito Tiene unos reales caldos de pata, de cabeza, de lengua De todo el animal le han metido a la olla y han sacado varios tipos de caldos Sí, justo ahorita nos agarró un tráfico bien fuerte Curiosamente están trabajando en la vía presa Y paramos y antes de estacionarnos hay que verificar de que efectivamente tengan todos los caldos Y según Pancho dice que la vista el tío Luchito ya atendió ¡Ay, caldito de amor! ¡Me corrieron! ¡Cabeza, caldo, caldo! ¡Y llegamos! ¿Quién está el tío Luchito? ¡Buena, buena, buenos días! A ver, ¿qué tenemos hoy, señor Luchito? ¡Anda de cabeza y pata reyes! ¡Inconcentrado! ¡Claro! Preciso para el clima, ¿no, maestro? Sí Preciso para el clima Es el patrío, es la cabeza, parte de ojos, orejas ¿Y cuál es la parte que más le piden? La lengua, pero la lengua ya no es ¿Y de acá? Este es el cordero Cordero ¿Y la preparación es igual o...? No, 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 este es diferente Uy, qué rico Este es el caldo de cordero ¿Desde qué hora ya están atendiendo aquí el tío Luchito? Desde las seis ¿Seis de la mañana? Sí, de la mañana mismo Ahora sí comienza lo bueno Esto tiene que probarlo caliente Obviamente, calientito Y se consume, yo creo que en cualquier hora del día Pues yo no me quema Y época también Yo época del año En cualquier época del año Y yo creo que también es un buen Un buen levantamuerto Como para empezar el día Bien contundente Con bastante energía Y con bastante energía Mira, nos hemos pedido tres platos Este es el caldo de cordero Mira, también tiene con visceras de la red Pues, ¿no? Mondongo Mote Bien espesito Con papa Qué rico Este es cordero 15 soles este este plato Pase, pase, casero Pase, pase La gente está llegando, ¿ah? Está llegando la gente A ver, echarme un limoncito Al estilo huanga Huancaino Si no tienes presupuesto para viajar al interior del país Sobre todo a la sierra Ya, ya saben Acá hay un podio Procuren viajar, amigos Un buen podio, amigos Tienen que hervir horas y horas Para que la sustancia de la carne De las vísceras De todo el animalito Se concentre Y quede este caldito Mira, es espesito Tiene buen color Buena, buena consistencia Tú, que te falta Te falta el colágeno Que estás en búsqueda de colágeno Yo aún puedo hacer colágeno O sea Para una tía de 100 años Ya, pero ¿qué es esto, Miki? Cuéntanos ¿Qué has pedido ahí? Ya, esa es la parte De la oreja A ver, a ver Muestra el tamaño de la presa Esa también creo que nos hicieron 15 soles, ¿no? ¿Le habrán hecho el lavado de oído? Yo supongo que le habrán lavado bien la oreja Ya se lavaba en el caldo Ya se lavaba en el caldo ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Harto colaje, ¿no? Yo soy más fan de caldo de gallina! Obviamente que no es que no pruebe caldo de cabeza, casa guardero Para mí me gusta un montón Pero, por ejemplo, mis papás más son fan de este tipo de caldo de gallina Pero, ¿sabe lo que hacen ellos? Bueno, especialmente mi papá Es hacer una combinación ¿Ustedes qué dicen, amigo? En los comentarios, ¿sabes usted qué tipo de combinación? O, de pronto, ¿ustedes son más de caldo de gallina? O, ¿qué tipo de caldo acostumbran a comer? El caldo de pata, ¿para qué es bueno? El colágeno, ¿qué dicen? Ah, el colágeno Y a ti, ¿cuál es tu caldo favorito? Al menos ya habrás probado algunos de acá ¿Cuál te gusta más? ¡Cordero! ¡Harto colágeno! El cordero es el gusto de las costillas, las mariposas O sea, ¿todo le meten a la olla? Ah, buena Así vamos a seguir disfrutando, amigos Pero hoy ya voy a probar la recomendación de la casa Que es el caldo de pata, amigos Miren, este sí está 20 lucas Y ya se siente ya el colágeno Porque se ve ya más espesito Tremenda pata Ojalá que le hayan hecho la pedicure ¡Qué rico! De frente para adentro ¡Qué rico, amigos! Igual yo creo que el caldo es lo mismo Solamente cambia, varía la presa Un poquito de limoncito Y como dicen, añáñau ¿Cuál ha sido tu favorito, Mickey Mouse? Yo me quedo con la pata Me encantó la pata Aparte que el colágeno Y también tiene buen tamaño, miren Yo he visto este lugar recomendado por TikTok No es tan grande, amigos Tiene aproximadamente unas 10 mesas 10 mesas, ¿no? 10 mesas, no me equivoco Sí, y lo obvio que la atención también es súper rápida Y nos han dicho que todos los días atendiendo a partir de las 5 de la mañana 5 de la mañana ya están atendiendo Vender este caldo En realidad es un poco, es bastante sacrificado Porque tiene que empezarlo a chingar desde un día antes, ¿no? Y tiene horas, horas, horas de comisión Así que si es que disfrutan este caldo Va a haber ahí manos trabajando de madrugada Es muy bueno que has llegado a ese punto, Mickey Mouse Y para todos, de repente, amigos Este, de repente, uno como comensal Ve el plato final, nada más, ¿no? Ve el resultado Y puede decir, ah, no me gustaba Que esta, está arriba, está arriba Pero detrás, detrás de ello Como dice Mickey, que no hay este tipo de caldo, por ejemplo Yo asumo que habrán empezado a chambiar Desde las 2 de la mañana 1 de la mañana, de la madrugada Y para que tú a las 5 de la mañana ya puedas disfrutarlo, ¿no? Creo que para la despedida nos han puesto música bucaína A ver, ¿cómo te de ahí? Eh, 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 eh Entonces, ¿dónde se baila? Lo que pasa es que estás trotando Ya, Luchito, nos vamos Muchas gracias Muchas gracias, Matos Gracias, nos hacemos la visita Visita, nos vemos la próxima Estamos para atender la mano ¿De dónde estamos ubicados? Pequeño guarique del Tío Luchito En la avenida Caquita, 176 Frente de Unicache Ahí está el famoso zorrito El más conocido como el Tío Luchito Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy Esperamos que les haya gustado Bueno, a mí me encantó Es después de tiempo que ya tenía ganas de comer Probar este riquísimo caldo Y sobre todo, tomarlo temprano en el día Es como que recargar energías Bueno, también no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales Suscribirse, sobre todo, a este humilde canal Dejarnos sus recomendaciones Como siempre digo, rajar también Y, muy importante Y apoyarnos en todos nuestros emprendimientos físicos Bueno, en ambas sedes Guarique de la Patada Sede Surquillo Y sede... Los olivos Los olivos Nuestra especialidad es Surquísimos combinados La champaguinita, caucauta llena de rojo Ceviche Papa rellena con ceviche Y nuestra riquísima causa Y en la noche A partir de las 4 y media Vendemos pescado frito Tenemos más de 10 variedades de pescados amigos Así que los esperamos Ya saben A partir de 15 soles Es pescadito frito Así es Baratito Con las 3B Como siempre decimos Bueno, bonito y barato Así que nos vemos Chao Chau 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 ¡Gracias!